Hola a todas, hoy estoy muy contenta, hoy tenemos un capítulo más en Soy Mujer, Soy Emprendedora. Acompáñenme a conocer esta nueva historia. Hoy tenemos una nueva historia, ella se llama Lina, es una amante de las motos. Lina, muchísimas gracias por invitarnos a tu negocio. No, gracias a ti por venir. Bueno, ¿por qué no te presentas con todas esas mujeres que te están viendo en este momento? Mi nombre es Lina María Bocanegra, les presento mi local. Es un local súper acogedor para amar a los amantes de las motos. Prestamos acá el servicio técnico, también vendemos repuestos, accesorios para motos, lujos. Todo para que su moto quede 1A. Bueno, Lina, ¿cómo empezó este sueño? Este sueño empezó desde muy pequeño. A mí siempre me han gustado las motos, mi familia siempre le ha gustado las motos. Entonces yo dije, cuando sea grande quiero tener mi propio negocio. ¿Cuál fue esa motivación para montar este negocio? Empezar a crecer, siempre. No importa si uno es mujer, si es hombre, no importa. Bueno, ¿y cómo se empieza con un negocio así como este? Los técnicos, los técnicos es fundamental. Sin técnicos no hay un almacén de repuestos de motos. Bueno, teniendo conocimiento, teniendo buenos productos para vender. También tener una contabilidad bien y nada de tener muchas ganas. ¿Quién te dio ese empujoncito para empezar con tu negocio? Económicamente siempre el banco me ayudó. El banco agrario me ayudó muchísimo. Él fue el primero que me dio la mano cuando uno no tiene nada. Entonces ellos dijeron, no, vamos a darle la confianza. Y nada, acá estoy. Lina, ¿qué tips le darías a esas mujeres que quieren emprender un negocio? Bueno, primero es el gusto. Uno lo que le gusta lo hace y se apasiona siempre. Segundo es saber, arriesgense sin miedo a nada, uno así no tenga nada, uno siempre va a empezar por algo y surge. Y que luchen, luchen por sus sueños. ¿Qué viene para Lina y su negocio? Que el local sea más grande, tener más surtido, tener más chicos que nos colaboren en las motos, ser más grande. Y yo sé que si sigo con el banco agrario, lo puedo hacer. Lina, muchísimas gracias por invitarnos. No, gracias a ti. Éxitos en tu negocio. A todas ustedes que nos están viendo, ya saben que lo único que se necesita para tener un negocio, como el de Lina y como el de todas las mujeres que hemos tenido en nuestros capítulos de Soy Mujer, Soy Emprendedora, es ganas. Y por supuesto también contar con el banco agrario. Ustedes ya saben que es muy fácil acceder a un crédito con ellos. Los invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales y para que no se pierdan ningún capítulo de Soy Mujer, Soy Emprendedora.